Yo he estado en las empresas de paquetería por 13 años y tomé la oportunidad en Greenbridge porque me gustan sus ideales, especialmente en el área de reciclado. Actualmente en el mundo que vivimos el desperdicio de plástico es un problema y los ideales de Greenbridge, especialmente el reciclado y utilizar materiales reciclados para producir nuestros productos es algo que a mí me interesa mucho. La mejor parte de trabajar con Greenbridge es una empresa que tiene buen liderazgo y a su vez con metas muy claras. Entonces tenemos una visión fija a dónde queremos llegar y a la vez es como trabajar con familia, es un ambiente muy agradable.